Está con nosotros Sergio Tirel y Date. ¿Cómo estás Sergio? Gracias por venir. Buen día, ¿cómo estás? Contanos un poquito, hay por lo menos una nueva fecha en el horizonte para seguir charlando de este tema. ¿Sirve este avance? Sí, desde ya que el primer paso importante, necesario, muy muy necesario para lo gremial, inclusive en lo que hace a un tema complejo, pero para resolver por lo justo, es haber tenido el arranque, el encuentro de la reunión paritaria del día de ayer. Esto desde ATEL, ya veníamos hace tiempo reclamando que teníamos que tener un encuentro con el Ejecutivo en el espacio paritario, que es el ámbito donde se resuelve este tipo de avance hacia soluciones, y bueno, en el día de ayer lo concretamos. En este sentido, lo que se resolvió fue, dada la necesidad de tener una base firme de los listados, de la situación de los cargos, de las economías, un trabajo que apunte a ir, digamos, ubicando esta necesidad de datos con respecto a los compañeros contratados por cada área, y desde ahí, definir los criterios hacia una definición del avance del pase a planta. Y lo interesante también en el espacio paritario, que como gremio lo planteamos, era que no quede abierto a la incertidumbre, a la espera de una nueva fecha, en el sentido que no se defina fecha próxima de paritaria, sino que planteamos que era necesario, inclusive por la incertidumbre, lo sensible que está esta situación en los compañeros, que es lógico, entendible, en su reclamo, de que haya una fecha. Y se confirmó en la propia paritaria volver a encontrarnos el 8 de agosto, con un compromiso del Ejecutivo, de trabajar desde el Ejecutivo primero, ese avance de las situaciones propias de cada lugar. Mientras, ustedes mencionaban que todavía falta pulir este tema del listado y las áreas, ¿hay un número aproximado de cuántos contratados están en una situación de incertidumbre? El número aproximado es, vuelvo a decir, es difícil entrar en número, porque inclusive es como que la sensación de si estoy o no estoy en los compañeros, pero, porque aparte hay que hablar de escalafón. Nosotros en el escalafón 26 o 25, administración central, pero incluido todo el sector hospitalario, el sector es crítico como también desarrollo social, hay que hablar de alrededor de 1.600 compañeros, pero existe otro escalafón, existe otra realidad de modalidades a incluir, y es lo que es sobre la base firme de la que hay que trabajar. Este padrón que ustedes, bueno, tienen que pulir, digamos, con el gobierno, ¿hay posibilidad de que todos ingresen? Por lo menos, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen? Acá, en los sucesivos pase a planta, tenemos una historia, inclusive desde ATE, Cremial, con los pase a planta, es un hecho que esta realidad es menor en el impacto de cantidad de compañeros que otras, en realidad, en el 2014 fue alrededor de 4.500 compañeros, en el pase a planta. Y siempre se va definiendo sobre la base de criterios y de requisitos, digamos, en lo que hace a cómo ubicar el compañero en su hecho concreto de pasar a planta, cómo ser para ser concreto. Tarea asimilada al compañero de planta permanente, es decir, el compañero contratado que está haciendo la tarea al lado de los compañeros de planta permanente, al igual que el compañero de planta. Antigüedad que es lo que más está reasegurado en el sentido de los compañeros, porque acá estamos hablando de antigüedades de 3, hasta de 3, 4 y 5 años. O sea, son personas que han ingresado contratadas a prestar servicios en áreas críticas, como el tema de salud, hace más de 4 años y que todavía no están, y si bien desempeñan la misma función que un trabajador, digamos, total con todas las de la ley, todavía no tiene ninguno de los beneficios, o no tiene gran parte de los beneficios que tiene un trabajador de planta. Tal cual lo expresa en una situación de modalidad contractual que posterga su realidad laboral con respecto al compañero de planta, está haciendo la misma tarea, la misma jornada, y nosotros como ATE queremos destacar una realidad, son compañeros trabajadores del Estado en esta situación. No estamos en el sentido de la planta, asimilarlo a la planta, pero no estamos hablando de cargos políticos, estos son compañeros en el hospital, en el CAF y en el hogar de desarrollo, en la administración central, en áreas críticas, en IPEC, en vivienda, en obras públicas, son compañeros cumpliendo las funciones. Es más, hay un hecho que le da mucho fundamento y justicia al reclamo, porque son los compañeros que en una situación de los últimos años en esta gestión de gobierno, son los compañeros que cubrieron en gran parte con su trabajo el impacto de debilitamiento que hubo en la planta permanente, por dos hechos. Uno, porque es conocido, es público, el impacto de los tres últimos años en las jubilaciones de nuestros compañeros activos. Compañeros activos que decidieron jubilarse porque como había todo el temor y toda la definición del gobierno nacional de variar para menos la ley previsional, decidieron jubilarse. Y por otro lado, ese impacto que debilitó la planta, y por otro lado, el no ingreso. Porque a partir de la firma de este gobernador, de este gobierno, con el pacto fiscal, no hubo ingreso. Se suspendió el ingreso a planta. Se suspendió el ingreso a planta, que era, inclusive el ingreso a planta en el marco paritario, con las herramientas paritarias que hemos logrado trabajar para el ingreso a planta, era lo que iba cubriendo, iba equiparando la realidad de que no se incremente la realidad de contractual. Al no haber ingreso, y a su vez la situación, digamos... Al menos gente trabajando. Al menos gente trabajando por los cargos que se han jubilado, esa planta se redujo. ¿Quiénes cubrieron todo este último tiempo esa realidad laboral en lugares concretos de trabajo? Los compañeros contratados. Ejemplo, la inauguración del hospital Iturrape, situación que lo vemos con beneplácito en los gremiales, en el sentido de nuevos servicios, semafe, pero en realidad la planta que está cubriendo esos servicios para darle forma y camino a estos nuevos servicios, compañeros contratados. El 8, ustedes esperan que esto avance, más allá de este pulido, que se empiecen a dar definiciones sobre cuántos podrían ingresar a la planta, básicamente. Nosotros ponemos toda la... Así como rescatamos la reunión paritaria de ayer, haber convocado y darle camino a este ámbito tan importante para discutir estos temas, estos reclamos tan justos, el 8 lo vemos como una meta hacia que se avance con esta situación. Por supuesto, como toda situación de analizar en pase a planta, se confronta con la realidad también del trabajo y la información que tengamos gremial, pero que sea realmente un avance concreto, en un hecho donde la sensibilidad, lo justo, cómo están los compañeros, es de reconocer que somos un gremio del Estado, estamos de pie, sabemos la situación de una transición política, pero en los compañeros pensemos lo que le implica tener un contrato que vence frente a una transición política. Hugo, realmente gracias por venir y seguramente el 8 vamos a estar acompañándolos para ver cuál ha sido el otro avance en esta reunión con el gobierno de cara a solucionar el problema a estos más de mil contratados que hay en la provincia. Sí, por favor y gracias por la comunicación a todos. Gracias.